Hoy en Noche Larga de Stream, puede ser algo, pero quiero ver una película. Pero me puedo quedar ponerle hasta las 3 de la mañana, puedo empezar una película a las 3 de la mañana. ¿Les parece bien? ¿Viste el partido inaugurado del Mundial? Sí, claro, fue Qatar-Ecuador. Soy rápido, soy sagaz, soy inteligente, tengo ímpetu. Vivo, picheto. No, lo iba a traer al Congreso para que lo debatamos. Vivo, picheto. ¿Qué haces para quedarte tantas horas despierto? Merca, culo y concha. Ese es mi lema, ese es mi lema. Lito, ¿cómo no te voy a reconocer? La que dejó sigo a Stevie Wonder. Pon ese video, voy a ver ese video. Pija, culo y concha. Pija, culo y concha. Río siempre con ese video. Realmente me parece el mejor video de Rodríguez Galati. Un perro con una cola peluda. ¿Cómo se llama el video? Oh, la Dachi. ¿Cómo se llama? Ernesto Zagelotuti, ¿no? Yaya Tourette. Es una falta profunda de respeto. Y la historia de hoy es de Yaya Jiménez. Mejor conocido en el pueblo como Yaya Tourette. Él tiene el síndrome del mal de Tourette. ¿Todo bien? Acompáñame. Sí. Bueno, contame, Yaya, ¿cómo es este problema que vos te aquejas? Yo ahora estoy mejor. Ahora la verdad que estoy mejor. ¿Pero qué es lo que te pasa? No, nada. La verdad que estoy muy peda, muy puto. Y estoy bastante bien porque estos espesores chiquitos con esos hijos de recontravil putas que me decían que soy loco. Y la verdad que ahora estoy muy peda, muy puto. Mirá, giro como un trompo de mierda. Lo que pasa es que la gente me mira. Giro como un trompo de mierda. Y la verdad que ahora estoy... Y estoy bastante bien porque estos espesores chiquitos con esos hijos de recontravil putas que me decían que soy loco. Y la verdad que ahora estoy muy bien. Mirá, giro como un trompo de mierda. Lo que pasa es que la gente me mira y eso... En su momento encima no había andado tan bien, ¿eh? Esto es una obra maestra que maceró. Pero por mí me pucho mal de concha. Por mí me chupan la concha. Lo que pasa es que la gente me mira y eso... Pero por mí me pucho mal de concha. ¿Tu familia cómo toma este problema? No, ellos lo toman bien. Ellos están un poco más tranquilos. Sí, ellos ya saben. ¡Una palmera de puto! ¿Vos tenés hijos? Sí, tengo tres. ¿Cómo se llaman? Ellos se llaman Lucardi. ¡Pija, culo y concha! Así se llaman. Lucardi, boludo. ¿Vos tenés hijos? Sí, tengo tres. ¿Cómo se llaman? Lucardi. Ellos se llaman Lucardi. ¡Pija, culo y concha! Así se llaman. ¿De qué trabajás? ¿Cómo te ganás la vida? Yo soy arquitecto. ¡Pero rompo el orto a domicilio! En el trabajo no te hacen problema por este problema. No, porque yo ahora ya estoy un poco mejor. ¡Mirá! ¡Puto! ¡Boludo, por favor! No es solo grito, sino que también es físico. Sí, físico también. Pero porque ahora me agarro lo físico, ¿viste? Y la gente cuando la conocés, cuando recién tenés que hacer amistades, se quejan, se alejan de vos. No, no se quejan, ellos están un poco más acostumbrados porque ellos saben que yo soy buena persona. Sos buena gente. ¡Mirá, un tacho de basura! ¡Uy, Dios! Bueno, ya, ya. Te despedimos y sabés que podés contar con... ¡Un perro durmiendo arriba de una concha! Un perro durmiendo. Arriba de una concha. Podés contar con este programa para lo que sea. Vos sabés que acá tenés un amigo ahora y siempre. Gracias, amigo. Muchas gracias, ¿verdad? ¡Puto! ¡Salud! ¡Puto! Y bueno, esto es así. Nosotros... Conocer gente siempre nos hace bien. ¿Qué es la vida, sino un camino para conseguir hermanos? ¡Pará, loco de mierda! ¡Pará! En este decimos el dólar a 14 pesos. Primero será desarrollo económico y humano. Mirá, de economía con este muchacho... Mirá, qué mal se juzga. Primero será desarrollo económico y humano. Mirá, de economía con este muchacho no se puede hablar porque fundió todos los kioscos de los que atendió. Entonces hablar de este muchacho con economía que no sabés una mierda, porque realmente no sabés una mierda. Si llegás a agarrar esto, el dólar se va a ir a 314. 314. La verdad, la gente, sobre este mal cagado. Muchachos, seamos honestos, sinceros. Este barbado nos va a llevar al muere. Tanto económica, psicológica y espiritualmente. Una de las peores personas que conozco en el planeta Tierra. Yo lo primero que quiero responderle es que me chupe bien la poronga. Eso es como para empezar las bases y que quede claro lo que yo expongo, ¿no? Primero que me chupe la poronga. Segundo. A mí, este tipo no me puede venir a decir nada. ¿Por qué? Porque es un desastre, es un sorete. Se pasás de tiempo, pelotudo. Que donde estuvo... Se está pasando de tiempo. Se pasó a los... Se pasó a los empleados bien por el centro del ojete. La puta que te parió, Novarecio, decíle algo. Mantendremos el estricto respeto del minuto a la hora de preguntar. Se pasá de tiempo. Vos no te metás, sorete de Novarecio. Vos cerrá el ojete y dejá que debatamos nosotros. Este hijo de recontra mil puta, sabés dónde lo va a llevar al séptimo pantano del mundo. Este tipo nos deja peor que Uganda. Cuatro años estuvo este sorullo mal cagado y así estábamos. Vos lo dijiste. Ah, sí, mejor que quién que Uganda después de la quinta guerra mundial. Así dirás. Mejor que Uganda después de la quinta guerra mundial. Ah, ¿ahora no comés? Yo como porque tengo una posición privilegiada, sorete. Y si no te podés comer esta poronga y se te va la hambre. ¿Y socialmente qué vas a hacer, hijo de ti? Lo trae y socialmente qué vas a hacer, hijo de ti. Si no te podés comer esta poronga y se te va la hambre. ¿Y socialmente qué vas a hacer, hijo de puta? Socialmente voy a hacer que me lamas bien los huevos de cabo a rabo hasta que se reaccione un poco a la sociedad y que la sociedad vea cómo se lame bien los huevos y así. Yo te voy a decir una sola cosa. En cuatro años tuvimos 114 boca arriba. ¿Te parece que eso se viene en la sociedad, hijo de puta? Hacete cargo, la reputísima madre que te parió. Sos un sorete, sos un mal tipo, un inepto y un fracasado. Espejito rebotido. El segundo será educación e infancia. Luego habrá una pequeña pausa y pasaremos a los dos bloques siguientes. En cuanto a la educación, vamos a terminar educando a los chicos en Fortnite, sí, por culpa de este sorullo. Si vos no me podés hablar de educación, cuando sos un asno, sos un burro y sos, además de ser un asno y un burro, un hijo de mil putas. Porque ante todo, vos sos un sorete, vos sos un mal tipo, vos sos un mentiroso, vos sos una mierda y sos un reverendo hijo de puta. Yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo sentarme, yo no puedo sentarme a hablar de educación con un tipo que no sabe las capitales de las provincias. A la cuja puta de la hermana no vamos. No puedo discutir sobre educación si un tipo que no sabe dividir por dos. Último momento de preguntas y respuestas de un minuto para cada uno, antes del cierre del quinto bloque. ¡CALLATE NOVARES! Es buena la foto que me puso Manu. Antes del cierre del quinto bloque. La foto mía es increíble, realmente. ¡CALLATE NOVARES! ¡CALLATE! ¡TE CALLAS! ¡Estamos debatiendo! ¡Estamos hablando! ¡Marano, no te escupás al señor! Vos estás hijo de puta y vamos a ver cómo te va. Pero después hacete cargo, porque este es un sorete. ¡Ah! ¡La campaña del miedo, claro! ¡Es la nueva, la que siempre hizo! ¡El de Sanco Azul! ¡La campaña de los huevos! ¡En la campaña de estos huevos! ¡Claro! Lo único que tenés para hacer. ¡Dos huevos y bastante usados! ¡Ese sos vos! ¡Y la Argentina! ¡Se te cierran las puertas! ¿Te das cuenta que se te cierran las puertas? ¡Se cerró las puertas en la casa de Robert, boludo! ¡Estos vos! ¡Robert vivía con la puerta abierta, Laruja! ¡Hijo de vil puta! ¿Te acordás, Robert? ¡Y la Argentina! ¡Se te cierran las puertas! ¿Te das cuenta que se te cierran las puertas? ¡Solete! Para ir cerrando y para dar una conclusión, esto es sencillo. Este tipo es un hijo de remil puta. Y solo se puede matar a los hijos de mil. Si tuviste una pistola acá, te meto en tierra. ¿Cómo terminaba así un debate presidencial? Matar a los hijos de mil. Si tuviste una pistola acá, te meto en tierra. Yo para finalizar quiero decir que este tipo es un mal nacido. Es un mal tipo. Y ante todo, un saludo. Un gusto, doctor. Mucha suerte. Con los shorts ahí. La mejor de las suertes. Mucha suerte. Para ambos es este aplauso, agradeciéndoles el nombre de la madre y de toda la sociedad. A ver qué más tiene el Rodrigo Gratia. Algún video que no llenó de hace mucho. No, pero de los nuevos no. Más antiguos. Qué tema este rober, ¿eh? Te vas, ¿eh? Da medio miedo, ¿eh? Es un tema raro. Con la lucha mal peinada. Y nada lo arraguetí. Con la zurda preparada. Únite a esto que te vas a divertir. Somos cochinotes. Nos gusta la fiesta. Y al que no le gusta, al que se cueste. Ay, Dios. Qué temazo. Tenemos enanos. ¿Qué estás esperando? Vamos a disfrutar. No seas tan... Mucha gente va viendo que se... Somos cochinotes. Nos gusta la fiesta. Y al que no le gusta, que se cuegue de esta. Tenemos enanos. ¿Qué estás esperando? Vamos a disfrutar. No seas tan... Somos cochinotes. Somos cochinotes y nos gusta la fiesta. ¿Qué tema, Robert? ¿Qué temardo, pa? Somos cochinotes y nos gusta la fiesta. Y al que no le gusta, que se cuegue de esta. Y al que no le gusta, que se cuegue de esta. ¿Qué temardo, que se cuegue de esta. Hace un mes. No, boludo. Ero yo que te la pasaba de reputicio a madre, boludo. Te la pasaba de reputa madre. Se terminó la mentira. Pokémon GO llegó a la Argentina. Estamos buscando. ¡Ahí está Pikachu! ¡Pikachu, ven acá! ¡Buen video! ¡Ven! ¡Ven acá la concha! ¡Ven acá la concha! ¡Qué puta puta! Esto es la puerta del... Esto es la puerta del piruano, Robert. El otro día cuando pasé con Romy por ahí que labura decía Loco, yo vine acá disfrazado de Pokémon. Hay gente que la está pasando mal. Te juro, pensé y dije que esto iba mal. Este es... Foto de perfil de Twitter de alguien puede ser, ¿eh? Este es increíble, boludo. Es un buen frame. Ahí está Pikachu, esta vez no se escapa, boludo. ¿Cómo se escucha esto, boludo? Ahí está Pikachu, esta vez no se escapa, boludo. ¡Ché, es buenísimo el final, Robert! Pisarlo era increíble, boludo. Ahí está Pikachu, esta vez no se... ¡Ché, el final es buenísimo! ¡Pikachu, esta vez no se escapa, boludo! Ay, hay que volver a hacer video, horror. Mañana hay que volver a hacer video. Mañana le pego una patada en el orto a Alfredo y a Germán. Este último frame es increíble, boludo. ¡Ahí está Pikachu, esta vez no se escapa, boludo! ¡Ahí está Pikachu, esta vez no se escapa, boludo! No, boludo, lo de pisarlo me parece espectacular, Roberto. No recordaba haber sido arrollado con un auto. La giterna, güero. ¿Qué pasa con ese amigo que le estás contando algo y el flaco no te da bola? Chabón, dame un poquito de bola, te estoy contando algo que me interesa. Entonces no sé si mandar o no mandar mensajes. ¿Me entendés lo que te digo? Sí. Porque quiero que alguna vez también mande ella porque yo... Empecé un curso de guitarra, escuchá lo que te voy a contar que es buenísimo. Hubo un tiempo que fue hermoso. Buenísimo, un bolazo, Brian Mason, pero me da bola que... No toqué la guitarra, pará, me salió carísimo, dame el concierto. ¿Qué me dio concierto, tarado? Comprame la diperra. ¿Qué te sabe que son músicos? Idiotas. ¡Vá, basta, basta! Como el orto tocas la guitarra, como el orto la tocas. Como el orto estás tocando. ¡Seguís tocando la guitarra! Se habían bardeado por romper una guitarra, ¿verdad? ¡La cama! ¡Parado! ¡Yo no, yo no, 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 no! Ahí tenés. Ahí tenés, tu guitarrita de mierda. Dos mangos, ahí salió la guitarra. Ahí ha salido dos mangos la guitarra. Che, el de Pokémon no lo recordaba tan bueno. Este era bueno de Pokémon también. Este había funcionado mejor que este, ¿no, Robert? Buenas tardes, Pokéamigos. Bienvenidos a Un Día con Pikachu. Porque los Pokémones, no todos somos Pokémon GO. No todo es un jueguito de mierda. Los Pokémones de los que no trabajábamos, la estábamos pasando muy mal. No todos tuvimos la suerte que tuvo... Fuimos a alquilar un traje, Robert, devolver el traje. Por ejemplo, Charmander, un tipo que nació en Cuna de Oro. O la que tuvo Squirtle, que la pegó con eso de vamos a calmarnos. Nosotros no tuvimos la suerte. Yo soy Pikachu y este es mi barrio. Ahí está mi gente, que me saluda mis amigos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Después pasan, tomamos una birra. Entonces, mire para allá, apúnteme. Ese es el almacén donde yo trabajo. Ahora vamos a ir para allá y les voy a mostrar cómo es mi vida. Va. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Acá estamos. ¿Con escudir entonces? ¿Con escudir entonces? Yo comía uno de 500. ¿No tiene cambio? No, no. Estamos en Argentina, flaco. Bueno. ¿Qué me ibas a venir a ver la cara de Pokémon a mí? Bueno, perdóname. No, no, tomá, no tienen nada. Tomá, tomá. Yo vivía, boludo. ¿Quién va a vivir? Mirá con una remera del Che de Barra. Muhammad Ali. Uh, te acordás de terror. ¿Cómo vi el partido? Sí, y mal. Lo rompieron. DT. Y mal. ¿Cómo vi el partido? Sí, y mal. Lo rompieron el culo, cómo lo voy a ver. ¿Es cierto que hay problemas en el vestuario? Sí, el vestuario, es un quilombo el vestuario. Se cogen las mujeres. Acá, acá se de la mítica Fran se la uso hasta hoy en día, Robert. Se cogen entre ellos. Y si se cogen entre ellos, hermano, ustedes se cogen de entre... Ustedes cogen por coger... ¿Qué, y es cierto con que vas a dar un paso al costado? No, no hay nada de cierto, nada de cierto. Yo soy... Uy, boludo, poné de las cuatro fichuelas, amor. No me vi a ningún lado. Acá, hermano, tenés que sacar con la pata para adelante, hermano. Aparte hablan de nosotros. ¿Por qué no hablan de ustedes, hermano? Eso, ¿por qué no hablan de ustedes? Si todos sabemos lo que pasa de ustedes. Todos sabemos que el pollo viñuelo se está cogiendo a la torre. ¿Qué dices, aloco? ¿Qué dices? O que Chiquín Fernández está peleado a muerte con Marcelo Palacios porque le comió un sándwich de milanesa en el Mundial 2002. ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Fue por un short man! ¡Eso es mentira! ¡Libera! ¡Vamos todos abajo! ¡Vamos todos a tocarnos abajo! ¡Colorado, Mufarda! ¡Sos terrible! ¡Pagar y 15 minutos te quedan! ¡Pasazo! ¡Pasazo de diablo! ¡Andate! ¡No vengás acá, Colorado, Mufarda! ¡Pero vayan sin... El teorema ese de Baglini es cierto. ¡Esa mierda, pelotudo! ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿La concha de tu madre? ¡La concha de tu madre! ¿Esto es cuatro fichuelas? ¿Por qué nos cuesta aceptar tanto que le abrimos la canilla que se está bañando? ¡Uf! ¡Cerrala y listo, hermano! ¡Tampoco es tan grave! ¡Qué malo de ser esto! ¡No, Dios! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Qué garcha, Roberto! ¿Y este? ¡Uh, este es el robo! ¡Claricito plata! ¿Quita? Plata, sí. ¡Muchas reinas! Y bastante. Yo tengo algo. Sí, le pusimos huevo. Un almacén. ¿Qué hay que hacer? Tenemos cinco minutos. Entramos, reventamos, salimos, nos quedamos con todos. ¿Está bien? Dale. ¿Y se ha creado? Bastante, pero puede dar mucha. ¿Y ese es claro? Es este. Bueno. Bueno, dale, es ahora. Es este que está acá en la esquina. Vamos. Pará, ¿te pares? Es una señora suave. ¿Qué me estás jodiendo? ¿Llegaste hasta acá? ¿Me estás diciendo que necesitas plata? ¿Necesitas la plata o no necesitas la plata? ¿Qué mierda me importa a la señora? Aparte, traje todo. Bueno. No tengas miedo. Entramos, reventamos y salimos. No, no, no. ¿Qué pedazo de... Dale, 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 dale. Robert, ¿te acordás? Yo me acuerdo de estar inflando los globos, boludo. Realmente ganamos cada... Cada peso que ganamos es justísimo, boludo. No, no, no. Mirá, inflamos todos esos globos para hacer el chiste de reventar. Dale, 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 dale. ¡Qué haces, tío! ¡No, loco! ¡Qué te pasa! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, dale, dale, dale! Ay, boludo. Mirá, Lucas. ¿Dónde está el de... Le van a dar cuatro fechuelas. Le van a dar cuatro fechuelas. Será increíble, boludo. Sí, ¿te acordás que después nos preguntaron? Hicimos eso con Robert y vino alguien al almacén y dijo... ¿Pasó algo? ¿Salieron arando con un auto? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Rober, la concha de tu hermana? Y ahora no juega ni con Perú ni Venezuela. Le van a dar cuatro fechuelas. ¿Te acordás? Una cosa, ¿cuándo me vas a dar la plata que me debés vos? ¿Qué plata me venís a pedir? Caradura. ¿A qué me debés, cagón? Esa. ¿Qué me venís a decir, cagón, a mí, si nunca en tu vida tuviste huevo? Yo no tengo huevo, vos no tenés huevo. Que la secundaria nunca te limita la pelota de la ducha. ¿Te acordás, no? ¿Querés que te demuestre que tengo huevo? ¿Mañana? Dale. ¿Cómo terminó esto? Era un western. Ay, te cagón de mierda. A ver si tenés huevo. A ver si tenés huevo. Vamos a ver si tenés huevo. Qué tarado, boludo. Hicimos todo. Quiero ver las fechuelas, la puta que lo parió, boludo. Le van a dar cuatro fechuelas, era increíble. Uy, ¿te acordás el de Rocky? Mirá, ya. ¿Domingo? Dale, sí, sí, sí. Ahí estamos. Cuidado tranquilo. Asado el domingo. Hay que entrenar. ¡Falta pan! ¡Falta hielo! ¡Falta pan! ¡Falta hielo! ¡Pan! ¡Hierro! ¿Estás vos entrenando? ¡Hierro! ¡Falta pan! ¡Hierro! ¡Pobre chaco! Pará, qué sé, la concha de tu madre. Mirá, boludo. Toda la misma cuadra, boludo. Ay, boludo. Con los chorizos. Ay, boludo. Qué ternura me da ver todo esto. Por favor. Hicimos de todo. La pasamos bien, Ivald con Robert. Ponga la fechuela ya mismo, por favor. Ay, Sábado, no. Ay, Sábado era de puro grito. Quiero ver el de las fechuelas, boludo. Por favor. No. ¿Qué va a hacer el barrio privado, boludo? La cuadra de mi casa. Eso. Era el de Messi. Algo de Messi, debes decir. No, no, las fechuelas es increíble. Lo vale. Pasa que es anterior, creo, la fechuela ya. Miguelito Jordán fue bueno en su momento. La gente disfrutaba, gozaba de Miguelito Jordán. Hoy nos trasladamos a una localidad de Connecticut donde un argentino que no conocemos... Claro, ¿cuándo fueron las fechuelas de Messi? Que le dieron fecha a Messi. Vamos, pudo triunfar. Soto de Messi. Usted me dice, Shinobili, él es más. Él es Miguelito Jordán. Miguel Jordán. El hombre que no pudo entrar a la NBA porque ya estaba anotado su nombre. Este es bueno, ¿no? Sonaba parecido y no pudieron. ¿Y no podían anotar a dos? No podían. Mirá lo que soy yo, mirá. Son lo más grosso de la Argentina, viejo. Son lo más grosso que hay. La prueba para que ustedes vean qué clase de basquetbolista que es Miguel Jordán. ¡Magic, Miguel, magic! El alcohol milenario. La prueba del tigre. ¿Cuál es tu mejor tiro? La anguila. ¿Cuál es tu mejor tiro? La anguila. ¿Cómo pones la pierna, bro? Ese es un gesto muy saco, Robert. ¿Te acuerdas que es cierto? Ay, boludo. La anguila hice. Cortiro. Él es Miguel Jordán y es un genio. ¡Tira, Miguel! Ay, boludo. ¿Qué hijo de puta me hizo rir lo de la anguila? Me hizo rir lo de la anguila, la anguila. Sí, medio Germán, ¿eh? Ay, la anguila. El mentalista Ricardo es una concha, boludo. Ay, por favor, la anguila es increíble, boludo. Fanático de las fotos. Joder, encima hace mucho, ¿no? Hacemos video de Robert, ¿eh? ¿Perderemos el toque? ¿Qué toque? ¿Qué toque? ¿De qué hablás? Pajero del orto, ¿de qué toque hablás? Esto es increíble. Esto, Robert, es increíble. Lo cual se la cuenta en sí, mira lo que es este material de... Chávez, no me importa tu mirada. Chávez. Viene, 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 buscando, por qué. Ven, que te estoy aquí. El babi llegó, el babi llegó. Ven, que te estoy aquí. El babi llegó, el babi llegó. Su agradable compañía. Vete, clave. Si es mi vida y tengo que marchar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada. Jamás nada será. ¿Qué será? ¿Será lo que... Ay, boludo, por favor, qué buenos videos. Eh, inclusive ahora, ¿sabés por qué valoro los videos? Como un registro de nuestra vida, boludo. Un registro de... Me lleva al momento. ¿Qué es esto? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Pere! ¡Hace mucho! ¡No lo veo! ¡Pere! ¿Qué haces? ¡Está loco! ¡Pero, che! Escucha, carranque. Quiero contar una cosa. ¿Qué pasa? ¿Se enteró lo de Fantino? ¡Eh, que le rompieron el culo! No, no, eso no. Mire. Mire el video que está haciendo Fantino en su programa. A ver. No es de boca. No es de nadie. Él es de todos. No, mirá. Mira para adelante. Mira para abajo. No, no, no. No, no. Por favor. ¡Vosotros los están robando! ¡Los están robando! ¡Vosotros! Yo que le dije... Yo que le dije... ¿De dónde es eso? Eso es al medio porcense. Dale, loco, las fechuelas, boludo. Les van a dar cuatro fechuelas. ¡Vosotros! Nada, nada queda en tu casa natal. Solo te haráña que teque el yucal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que seas vuelvo a ir de tu. ¡No me lo agarro, eh! ¡No me lo agarro, no me lo agarro, no me lo agarro, no teady! Ay Dios Hicimos de todo Roberto Hicimos de todo Las fechuelas gente Fechuelas es La canción de El sol y yo La canción de Messi Dicen las fechuelas La canción de Messi Messi's song Rusia ya está llegando Brasil ya está en camino El mundo se está sumando Nosotros perdimos al lío El puto en línea y para afuera La FIFA me lo confirmó Le van a dar cuatro fechuelas Y Guay ya lo felicitó Vamos a jugar a la rayuela Porque Chile vigilanteó No juega con Perú ni Venezuela Tampoco va con Ecuador Hay que llamar a Basambela El pato ya lo confirmó Hay que llamar a Basambela El pato ya lo confirmó Se va a comer cuatro fechuelas Y Guay ya lo felicitó Se va a comer cuatro fechuelas Y Guay ya lo felicitó Tiene un pucho en la mano Vamos a jugar a la rayuela Porque Chile vigilanteó Tampoco va con Ecuador No juega con Perú ni Venezuela Tampoco va con Ecuador Tampoco va con Ecuador Chile la concha bien Como las fechuelas era clave boludo Chile ya está en camino El mundo ya está jugando Ay boludo La hemos pasado bien Marcelito ¿Qué es esto? Seguro es un chiste de la pija ¿Qué haces man? ¿Todo tranquilo? Te la podré probar Cinco compromisos men Cinco compromisos Te la probás Si te gusta Te queda pinturri Te la llevas man Escuchame Probatela Cinco compromisos men Vení men Probatela man Escuchame Me gusta ese batido de coco en la cabeza man Me encanta toquitú men Acá se probó Pumba Escuchame cuando te hablo Es acá el probador Here men Probalo tranquu Te lo probás tranquu Y después me vas diciendo Cómo te va man ¿Te parece? Está bien Está bien High society Qué inmenso Me vas diciendo Cómo te va man ¿Te parece? Está bien High society Y baby ¿Cómo te va? Todavía no me lo probé Pará de chico Probatela Pará man Me bajás el Pará El high del local men No che Pero mira Me queda Seguro de la panza Man Mucha facha Mucha facha Man Mucha facha Sos esto man Sos esto Mariano Martínez Sobo man Luciano Castro Bueno No importa man Es lo mismo Tiene una facha Ahora en los dos Men A ver sorrir Dientes Más dientes Men Dame dientes Dame tus Dame tus Dame tus Dame tus La mano La mano La mano en la genital La mano en el genital Como diciendo Mira lo que tengo para vos Beba Mira lo que tengo para vos Beba Men Dale men Dale men Vamos al chate Vamos al chate Man Mierda la mañana Man Me la llevo Te la llevas Me la llevo Me la recontra llevo Me la recontra llevo Soy Mariano Martínez Me la recontra llevo Habla con el Está 2500 pesitos La número ¿Eh? Mirá 2500 pesitos Vamos man Se ríe lo muchacho Pero acá no dice Mariano Martínez maestro Men Me dijiste que soy Mariano Martínez Es lo mismo man Mañana te traigo la nueva El cartón viejo man Ay dios Panchero Violento Tatuador Violento Se puede dilucidar Cierto Uso de la violencia Pablo Aldo Perotti ¿Te agarraste? Ay boludo Lo del tiro De la anguila Mi nombre es Alberto Machatuzzi El hombre de las historias Y hoy les voy a presentar A Pablo Aldo Perotti El hombre que no pudo ser anotado en la Roma Porque ya había uno con el nombre de él Yo merezco estar en la Roma Pero ya había un hijo de puta Que lo anotaron antes que yo Pablo Demostrame como bajas la pelota Como la dominas Era muy tarán Pablo A ver esa bolea A la anguila ¿Cómo puede ser tan gracioso este chiste boludo? De mostrar algo que va a otro lado Y ponerla a la anguila ¿Esa bolea? Era muy canchero el entrevistador Pablo A ver esa bolea Al angulo Pablo A ver esa bolea Al angulo Pará Madre espacio Porque si no me dejás mal Muy del chat En la cámara Porque no atajé ninguna Dale Pará Alberto Bueno igual eso es delantero Bueno pero Yo creí que no estaba bien Lo último que quiero ver Es un tiro Pablo Pegale a Rabona Ponemela en la cabeza Increíble Es tremendo como él utiliza a la Rabona Para despistar al rival Nunca vi a la cancha Algo igual Pará porque me sale mejor Me sale uno mejor ¿Te animás con otros deportes? Con otras pelotas? Si, obvio Te veo detrás pelotas Si, obvio Quédate acá Soy como el Diego O hago cualquier cosa Aparte te veo bien físicamente Estoy muy bien No Físicamente estoy bárbaro Robert tiene malos pulmones De 10 años La reboteira La reboteira Es el chiste más gracioso De todos los tiempos Vamos ¿Cuál es tu mejor tiro Pablo? Carambolín A ver Carambolín Carambolín El verdadero Perotti Los demás no existen Este es el verdadero Perotti El 8 de la Roma Pablo Aldo Perotti Mi primer sueño es jugar un Mundial Y el segundo Y el segundo Que ese hijo de puta se vaya a la Roma Y me deje en mi lugar El que me gané por ley Te agradezco que hayas venido Y hayas mostrado la verdad a la gente La gente se lo merece saber El verdadero Perotti soy yo El verdadero Perotti soy yo Mirá el short que tengo puesto yo Te veo bien físicamente No te cansás Estoy muy bien No Físicamente estoy bárbaro La reboteira Vamos Yo tengo puesto un Un jogging de la selección Que corté para que sea short Sí, claro Esta remera no la dio Diego La reboteira Ay, por favor 100% ricotero Un tequilita De grave terror Bueno, Ibai Yo voy a cortar Porque ya me está Me divierte solo Mi vida pasada Un tequilita Un tequilita Un tequilita Tequilita Otro tequilita Otro tequilita Esta es por tachones 3 Tequilita Qué idiota Tachones 3 Tequilita Tequilita El último tequilita De la noche El último te va Dale, dale, dale Tomalo Tomá el tequila Tequilita Mirá el dueño Está de error Te voy a dar ¿Puedes tomarlo? No brindés con esto Tarado Cerveza tirada Sí Tiradita Es profesional porque viene con más cuerpo Y cuando la cerveza viene con más Está buenísima Está buena, está fresca ¿Tenés otra? A mí me gusta la scotch ¿No tenés la scotch? Pará, pegarte un poquito más Que no fuera del dueño ¿Tenés corredada? No, sí, es Así está bien ¿Cuánto te debo? Dos lucas Pagás el llano acá ¿Puedo ir por allá? Porque tomaste desde las 4 Por eso Ay, Robert ¿Cómo nos ensuciamos, Roberto? Nos hemos ensuciado realmente Nos hemos desdumpido bien el cudo Los millones son años, sudor y trabajo No digan que no, no costó Un tequilita No juega con Perú ni Venezuela Peluquero torpe Uh, a este le encantaba a la gente ¿Te acordás, Robert? Los chistes de Como tal Pero sin flequillo Viejo gamer Mirá, Robert Parece ¿Qué haces, viejo? ¿Estás bien? ¿Y vos? Bien Estoy buscando una computadora Gamer Bien gamer tiene que ser Bien gamer tiene que ser Para juegos Yo juego al juego ¿Vos juegas videojuegos? Fornite, ¿lo conocés? ¿Con puna o qué? Tirás tiro, tirás tiro Sí, tiro, tiro Fortnite Tiro, tiro, tiro Paso la zona de la madrugada tirando Son videojuegos Sí, juego Tiro, 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 tiro Sí, juego, dice Robert Todo el tiempo ¿Qué me recomendás? Algo que tire tiro Ningún tiro, 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 tiro Vos ya tiraste el último tiro hace 20 años, viejo Truco Las bochas Jugar al veo veo con Mirta Legrán Al buraco Al backgammon Los viejos pelotudos A los viejos pelotudos 3 Podés jugar al valero A todas las cosas de viejos Podés jugar a morir tranquilamente No sé si vos llegaste a pensarlo ¿Lo hablás? Me miré Podés morir en cualquier momento ¿Que no le tenés miedo a la muerte vos? En vez de tiros, 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 tiros Sacá la cuenta de cuántos años te quedan En plenitud Porque encima te quedan 10 agonizantes Arrastrándote por el piso Un viejo pelotudo Y encima no vas a ver nada Porque tuviste toda la vida jugando los tiros, 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 tiros Así que andá Andá y pensá un poquito más Agarrá un libro Hací algo que hagan los viejos No Tiro, 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 tiro Entonces la computadora No hay más tiros ¿Por qué lo tratabas así? ¿Qué es el come tutti, Roberto? El come tutti Dejo la cuentita porque vamos a ir cerrando ya Hace un rato que estás ya acá Sí, bueno, pero igual es libre me dijiste Sí, sí, pero ya estamos cerrando Ya comiste, mirá que lo comiste Bueno, pero igual es libre Ya vamos cerrando, fijate ¿Qué es el negocio? ¿Ahorita lo hago y come? Igual yo no Bueno, es muy bueno ¿Qué crees? ¿Me traes otra de estas? ¿Cómo vos? ¿No? Yo me trago Traeme otro de estos bebés Traeme otro de estos bebés Voy a hablar con el encargado Traeme otro de estos bebés Bueno, entonces voy a seguir comiendo al himno Traeme otro de estos bebés Traeme otro de estos bebés Voy a hablar con el encargado Que no, no como todo Mirá la super final, Roberto Si más de uno dice que me odia El pastor cardagian Roberto se arratraba al pastor Dice, hermano Mirá criptomonedas hace 5 años ¿Qué es esto, bludo? Tomá, papá Acá tiene el café No me acuerdo de este video Mirá si comprábamos acá, Roberto Sabés que nos salvábamos Ahí está Lo que estaba contando La que va ahora es comprar Bitcoin Lo que hay que comprar son Bitcoin Mirá si comprábamos Bitcoin acá Lo leí ayer en el diario Bitcoin Ahí te llevo, ahí te llevo Damos un dedo, ahí te llevo Criptomonedas son Criptomonedas O sea, es lo que antes le hacía Va a la superman, ahora parece Que lo hacen con la guitar El Bitcoin Vos ponés con un Bitcoin Y ahí ya tenés guitar No sé Ya no sabés ¿Qué va a pasar eso? Bueno, ahí va Ahora te la llevo Estamos charlando ¿Quién le paga el sueldo a él? ¿Vos o yo? ¿Para qué cito? Entonces estamos hablando acá Aparte no estamos hablando de jodos De las criptomonedas No saben qué inventar Es tremendo Aparte vos te compras una computadora Le ponés y mirar, 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 mirar Mirar criptomonedas Aparte me lo dejo mi señora Mi señora Pero tu señora es enfermera Bueno, pero ahora te jodas Ah, dejó la primeridad Criptomonedas Pero podés pararte Vente el café de amor ¿Qué pasa, Polino? Esto lo cierro a la mierda Y me pongo una casa de criptomonedas ¿Me pongo una casa de criptomonedas? Malabarita callejero ¿Qué error? ¿Hacemos malabares? Buenas tardes, maestro Mirar lo que es la esquina esta Mirar lo que es la esquina esta Mirar, mirar Juegito, Juegito Ya me cortó el sanafo No, no Está más monedita Mirar, mirar Como la bola de esta mágica Mirar ¡Ja, ja, ja! Pará, pará Es un minuto más Pará Mirar, mirar esta Pero estoy llegando tarde yo Ya está Ya está En el ojete Metete la bola Este es el último Mirá como está físicamente ¿Quieres hacer malabares? Mirar, mirar ¡No quiero ver ninguno! Acto final, una pelota, un malabarista, que soy yo, y el acto, el cúlmine. Acto final. Muchas gracias, una monedita. Chupame la pija. Pero dice el malabar. ¡No te salió una! ¡Se te cae todo! ¡Tenés muy poca capacidad de motriz! ¡Sos el Marley de los malabaristas! ¡No sabés ser nada! Siempre mal físicamente, Robert, es increíble. Es increíble que te vayas a agarrar a piñas. Los míos son, los míos son de duro y trabajo, no digan que no, no costó. No sé, respetá las cábalas, pa. ¿Vamos a Rusia? Mirá, Robert. Fieras energéticas. ¡No, los de Rusia me matan! Los de Rusia directamente me rompen el alma. Voy a ver los hermanos parkour en Rusia y no veo más. Somos los hermanos parkour y te seguimos deslumbrando, bebé. ¡Cuerquito! La selfie musa y Robert le dicen musa. Quiero tener esta foto de perfil, boludo. Quiero tener esta foto de perfil de un lado, boludo. Es increíble. Es espectacular. Mirá lo que era Rusia, bro. Y habíamos llevado a Rusia haciendo esos videos de antes, ¿eh? Parkour is only. Estaba de chocho, boludo. In your mind, bebé. Saludate. Vamos, re contento. ¿Cómo terminamos en Rusia? ¿Te acordás, Robert? En el... Ah, el boludo en el... En el busquebus a Uruguay que yo te decía Vamos a ir, boludo. ¿Cómo nos vamos a ir? Vamos a ir. Vas a ver. Bueno, vamos, vamos. Acá, vamos. Y Rolo decía, pará, pará. Pero, boludo, vamos a ir. Hinchas de Couture es bueno este. Tengo una cosa. Estoy buscando el FanFest. Estaba buscando lo mismo. Me parece que es para allá. La plaza del Cosaco está para allá. ¿Qué te pensás? ¿Que me vas a decir a mí dónde? ¿Dónde te quedan las cosas en San Petersen? Mirá. Para allá está la plaza del Cosaco. ¡Está la plaza del Cosaco! ¡La plaza del Cosaco está para allá! ¡Ahhh! ¡Estoy perdido y me vas a perder! ¡La plaza del Cosaco está para allá! ¡No! ¡Y todos lo saben, querido! Estabamos re contentos. Este fue el primer día, Roberto. Dormimos, nos levantamos y hicimos esto. ¡Estoy perdido y me vas a perder! ¡Nada contento que estábamos! ¡La plaza del Cosaco está para allá! ¡No! ¡Y todos lo saben, querido! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡El Cosaco está allá! ¡Me hace perder! ¡Me hace perder! ¡No! ¡Y todos lo saben, querido! ¡El Cosaco está allá! ¡Me hace perder! ¡Esto es paprika! ¡No! ¡Paprika y el cosaco ya! ¡Talado de mierda! ¡No te das cuenta! ¡El paprika! ¡Doble mano! ¡Mordeas el crit crit! ¡Y allá tienes el papés! ¡Idiota! Veraneo en San Petersburgo con la familia desde pibe mientras vos estabas en Santa Teresita ¡Yo estaba en San Petersburgo! ¡Quince años viniendo a la casa de mi tío el Ruso Sofovich! ¡No sabéis nada de ruso! ¡Andate a la mierda! ¡Ahí va el tarado! ¡Ahí va el tarado! ¡Paprika! 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 ¡Ay pajinde! ¡Mirá el fanfez boludo! Estos son todos los videos que hicimos no fuimos tanto tiempo Robert ¿Cuánto hicimos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 videos hicimos en Rusia igual tuvimos 8 días, no 6 días tuvimos creo ¿Qué hacés Juan? ¿Qué hacés papá? ¡Saludá! ¡Más todo bien! ¡Si me conocés! ¡Si me conocés! ¡Más! ¡Sabes quién soy! ¡Más! ¡Sabes muy bien quién soy! ¡No lo podés creer! ¡No lo podés vivir! ¡No lo podés vivir que esté aquí! ¡Más! ¡No podés dejar que está por empezar el partido! Mirá que tiene a me... Sí, ese me lo... El otro día los jugadores de Boca se acordaban de ese auto. Y los pibes de Boca tienen 21 años, ponele. Y me recordaban el auto de... Y debe de haber sido cuando ellos tenían... 17 años, capaz. ¿Qué pasa con Gregor y su voz? Es el auto de Joaco, sí. Mirá, boludo... Marcelito... ¡Hay huevos, señor! ¡Hay zampías! ¡Hay zampías, señores! ¡Hay huevos! ¡Hay zampías, señor! ¡Hay zampías! ¡Hay zampías, señor! ¡Hay zampías! ¡Señón! ¡Hola, señor! ¡Señón de mierda, señor! ¡Señón! ¡Hola, señor! ¿Cómo se llama? ¿Cómo anda, señor? ¡Hola, señor! ¡Claro, sí! ¡Señón! ¡Hay gente mirando! ¡Mirá, boludo! ¡Cállate! ¡Señor! ¡Señor! ¡Se piso, por favor! ¡Se pongan en esa pantalla! ¡La dibujita de banda, señor! ¡No se p... ¡Jajajajajajaja! Titi... ¡Drobito Ferreira era bueno! ¡Necesito zapatilletas! ¡Este era bueno! ¡Drobol! ¡Pará! ¿Qué onda? ¡Delespinners! ¡Alume Bainy! ¿Cómo le va, señor? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¡Anda buscando! ¿Qué haces? ¡Una zapatilla! ¡No empeces! ¡Ay, se la fumé! ¡Me importa un calazo que te haya lastimado! ¡Señor! ¡Epa lo puede favor! ¡Me puede tirar todo! ¿Zapatilletas? ¿Qué es eso? ¡Una zapatilleta, por favor! ¿Qué es eso? ¿Qué es zapatilleta? ¡Una zapatilleta, por favor! ¡No sé! ¡El blanco gobierno de zapatillas! ¡Esto no es! ¡Esto no es! ¡Malísima calidad! ¡No me dejes ocias! ¡No me dejes—! ¡No sé, que son zapatillas. ¡Estas son zapatilletas, estas! ¡Isma y eso! ¡Esta no es zapatilleta, señor! ¡Sí, por favor! ¡Miráme los ojos! ¡Miráme los ojos! ¡Miráme! ¡No me dejes da más! 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 ¡Pero no puede ser tan complicado que ustedes me traben una zapatilleta! ¡Es que no sé! crita. Una zapatilleta, por favor. Una zapatilleta, por favor. No puede ser tan complicada. ¡Ay, señor! Estás buscando zapatillas de estas del deportivo. ¡Ay, no, 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 no! De ninguna manera estos son zapatilletas. ¡No, señor! Si no se lo diría de mil amores, pero no eran zapatilletas. Usted lo que está vendiendo son zapatillas. Y yo necesito... Pero por ahí usted tiene. Me voy. Va a perder una venta. Quiero que te mueras. Se va Maluma Baby, señor. Estos son unas zapatilletas. Quería cambiarlas. Y no me lo lograste cambiar. Pésimo, pésimo servicio. Maluma Baby. El fan de Pipa anduvo en todos lados. Los de Boca. Nani. La hemos pasado bien, Rosa. Nos hemos reído. Pantaletas acuáticas. Influencers de mierda. ¿Qué es esto? No te acordás de esto, Rob. Qué tarde, Rob. Qué tarde aquella. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, papi? ¿Cómo estás? Bien, boludo. Ahí te lo conseguí. ¿Sí? Sí. Dime que ser bueno, Walter. Es bueno. Es el mejor. El mejor de todo. Pero olvídate que lo saqué de la película y lo traje para acá. Con la plata no te hagas problema. Yo tengo la plata. ¿Cuánto? Ah, también. Mirá. Papá, eh. Mirá. Oh. Con risa y todo. Con la risa más caro. Sí, es bueno. Ah, es más caro con risa. Es la misma, es la misma. Es la misma. Es la misma, es la misma risa. Es la misma, es la misma risa. Es la misma, es la misma risa. ¿En inglés también la hace? Es la misma. Es la misma. Sí. Sí, no. Sí, está en inglés. Señor, le pido por favor que se retire esta gente de acá. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces? ¿Qué haces de enemigos, señor? ¿Qué haces enemigos? Estoy preparando la fiesta que hice para mi hija. Si la guerrería va, mantendrías mierda, vos. O sea, dejálo pasar. ¿Sabías que fumarían a quemar? Se te van a quemar los pulmones. ¡Cachate! 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 ¿Por qué te juntaste con el guasón? Ustedes me habían dicho que era mi amigo, señor. ¿Qué es este Pokémon? Ahora no te hagas el que no me conoce. Perdóname. Ustedes mangas de ladrones. ¿Y vos qué sos? ¿Y la suerte de escaparse del manicomio que te ves? Se calentó el Pikachu. No, no, no. Pero dejálo. Bueno, los destrozaría ustedes dos. Y a usted también. Por traidor. Pero no es el guasón. Te destrozaría, hermano. ¿De qué laburás? ¡Monstruos! 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 ¿Quién te ha visto y quién te ve? ¡Tantas veces hablando de barman! ¡Metiendo mi figura de barman! ¿Para qué ve usted ser amigo del WhatsApp? Estoy tratando de organizar un evento. ¡Un evento para destruir la ciudad! ¡Hola! ¿Y este quién es? ¡El pingüino sin defraz! ¡No, madre! ¡No te desubique! ¡Hola! ¿Y este quién es? ¡El pingüino sin defraz! ¡No, madre! ¡No te desubique que este es amigo mío! ¡Tené cuidado! ¡No te voy a ir para el antesín antes de decirles a todos ustedes que en el hipotético acá! ¿En qué va? ¿La lucha contra ahí? Sí, guasón. Y ustedes dos acompañándolos ya que usted se volvió el enemigo. ¿Usted quién piensa que ganaría? ¿Vamos a sanar nosotros? ¡No, querido! ¡Gañaría Batman! ¡Batman en un santiamello detrás haría ustedes tres! ¡No los quiero ver más por acá! ¡Alban y comien nuevamente! ¡Usted es traidor! ¡Pikachu! ¡Chau, Pikachu! ¡Dale, papá! ¿A qué la vas a hacer? ¿Quién quiere comprarle? ¿Toma? ¿Todo bien? Este video del otro día... Este video del otro día... Cada tanto cuando se penean... Los youtubers... Los suben... Es un buen video, Robert. Mi nombre es Miguelito Crenci y hoy vine a la plaza... Porque voy a patear un link lleno y ustedes me van a poner like. La verdad es que esa línea es espectacular, bro. Mi nombre es Miguelito Crenci y hoy vine a la plaza... Mi nombre es Miguelito Crenci y hoy vine a la plaza... Porque voy a patear un link lleno y ustedes me van a poner like. Vine a buscar a Miguelito Crenci y me dijeron que estaba por acá. Ahí está el hijo de puta. Che, hijo de puta, vení. ¿Qué te pasa? Yo ya hablé con vos. Ya hablé todo lo que tenía que hablar con vos. Vamos a arreglar la cosa como youtuber. ¿Querés que te mate? Arreglemos la cosa como youtuber. ¿Querés que te mate? Que yo te conoce a vos. Ahora vos a ver. Yo te mato si quiero. Yo no tengo problema en liquidarte. Ahora vas a ver. Hijo de puta. Ahora vas a ver vos. A vos. Ay, quería agarrar. Siempre te quise agarrar. Ahora vas a ver. Cuando venga con mis otros amigos. Eso vas a ver. Eso vas a ver. Ya te vi a vos. Te voy a pegar así. En ese festival. Así te voy a dar. Y te voy a matar. Mirá esta patada que te mato. Mirá esta patada que te mato. Mirá esta patada. ¿Qué te pensás? Que sos un gangster. Vos sos el gangster. Sos un gangster. Viendo con un fierro. Mirá. Mirá este fierro. Mirá. Ahora vas a ver. Ahora vas a ver. Ahora vas a ver. Hijo de puta. Se fue corriendo. Virite acá. Voy a meterte con mi grupo de trabajo. Estoy acá tranquilo. Pateando ligueras. Y no me dejas en paz acá. De hacerte el gangster. Y no me dejas abajo. Se fue corriendo. Virite acá. Voy a meterte con mi grupo de trabajo. Estoy acá tranquilo. Pateando ligueras. Y no me dejas en paz acá. De hacerte el gangster. Buen video. Buen video. Buen video. Este es el del auto nuevo. Roberto venís para acá. Roberto venís para acá. Roberto venís para acá. Roberto. Me acuerdo de esto. Que Robert me dijo. Pará Luqui. Pará de verdad. Estaba. No paraba de gritar. Te acordás Robert. Roberto. Roberto. ¿Qué pasa? Te volviste loco. ¿De quién es esta carcacha? ¿De quién es esta carcacha? ¿De quién es esta carcacha? ¿El auto? Mío. Lo compré. Te lo iba a mostrar. ¿Qué? ¿Y por qué compras carcachas? Pará. Si llegaste hasta acá. Si llegaste hasta acá. Es porque estoy muerto. No. Es porque terminó el video. Y si terminó el video. Suscribite flaco. Ya olvide uno. Dos. Tres. Cuatro. Algunos te parecieron una poronga. Algunos te parecieron simpaticones. Algunos te hicieron reír. Son todos. Suscribite. Y listo. Suscribite. Dale, loco. ¿Qué te cuesta? Como si valiese plata. Suscribite de una vez, hermano. ¿Tanto te puede costar? Es un click, flaco. Andá para arriba. Dale click. Listo. ¿Qué tanto tengo yo que pedir acá? Es tan sencillo como mover el mouse y darle click donde dice subscribe. Dale, boludo. No puede ser que tenga que venir hasta acá a pedírtelo. ¿Me incomodás? ¿Me traes hasta acá? Ya. Eh. Anda a cagar, boludo.